Hoy Maximus 4 hemos probado la patata más picante del mundo y hemos acabado muy mal Estoy llorando mucho ¿Estás llorando? Lo siento la boca Sácame, sacame, sacame Sácame, sacame Quédaros hasta el final del vídeo porque vais a flipar Porque yo tampoco me lo creía y acabé fatal Así empezó el día ¿Quién es la idiota? ¿Qué vas a comer eso? No viene la gana No es el día que estoy aquí y no quiero ir corriendo al hospital, por favor A ver, chicas, que no va a pasar nada Es la patata más caliente del mundo de Maximus 4 Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual nos la vamos a comer ¿Te vas a comer? Una hostia, te vas a comer Una hostia así de grande porque no va a peter estar de tour por el hospital, ¿me entiendes? ¿Te queda claro que no, que no te la comas? Cálmate, man Porque eres un trozo de pan y eres más sensible que pegar a un niño pequeño ¿Te queda claro? ¿Tú te crees en serio que esta patata me va a hacer algo? Estoy loquísima Si a mí me da igual que esté loquísimo, si está loquísimo te quieres ser un psiquiátrico Al menos no te dejan de comer esto que te puede dar una reacción química Pero eso es normal Maximus 4, literalmente vais a flipar con lo que lleva esto Es la cosa más picante de absolutamente todo el mundo Pero esto tiene la cosa más picante del mundo Tú lo ves normal porque yo no lo veo normal Porque que te cojas y te te puede dar un infarto, ¿vale? Yo no, es que lo mismo que ha dicho Martina No me apetece estar en el hospital, ¿sabes por qué? Porque no es bonito verte en una camilla en el hospital por una puñetera patata ¡Mi patata! Además, esta cosa lleva químicos Y no va a ser la primera vez que alguien se desmaye por eso Si tú te comes una guillilla y estás llorando ¿Cómo ha comprado eso? ¿Cómo ha comprado eso? Hoy se va a ver uno de los vídeos más virales de absolutamente todo el canal Pues yo, para ver a gente sufrir y pasarlo mal por una estúpida patata No quiero participar, así que yo te quiero mucho Pero como te haga algo malo esa patata Te juro que me da igual si te ingresan en el hospital Te tienen que cortar la garganta o lo que sea ¡Ay, Martina! Gracias por preocuparte por mi... ¡Adiós! ¡Adiós, chico, chico, chico! Bueno, chicas, la vamos a liar al máximo Bueno, vosotras ven, nos comimos Que os voy a explicar lo que lleva la patata más picante del mundo Lo primero que os voy a decir, chicas Es que absolutamente todo lo que os voy a decir es totalmente real Tiene muy mala pinta O sea, literalmente en la caja es un chile picante escupiendo fuego Y lo que pone aquí es detrás No tomar si eres menor de 18 años O sea, legalmente vosotras no lo podéis tomar Si eres adulto no lo puedes tomar Esto tiene 2.2 millones de unidades Escoli Para que más o menos tengáis una comparativa El pimiento normal tiene 0 unidades Escoli Porque básicamente no pica Pero un jalapeño, todo el mundo sabe lo que es un jalapeño, ¿verdad? Sí Adivinar cuántas unidades Escoli tiene 2.500 Esto tiene 2.2 millones O sea, esto pica como una auténtica barbaridad Esto es chungo, 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 chungo ¿Habéis visto cómo viene? Yo lo he visto por internet, por redes sociales Y viene literalmente una bolsa y la patata Y también viene un guante porque como toques la patata Si en un guante después te lo metas en el ojo, válgame ahí Te mueres 100% O sea, esto es muy, muy, muy picante Yo no quiero ni acercarme Que eso tiene que oler, vamos, hasta 50 kilómetros más Pues entonces, ¿quién lo va a probar de nosotros tres? No, no, ¿yo por qué? O sea, siempre me echáis a mí el marrón Porque eres el único que tiene 18 años, hijo mío, Tato Claro Bueno, sí, encima Y si se lo damos al calvo O a Guille Vamos a preguntar, vamos a preguntar, vamos a preguntar Vamos a preguntar Chicos, chicos, chicos Mirad esto, mirad esto No, no, no No, aparta de eso, bro No, no ¿Por qué tiene tanto miedo? Si solo eres el motorio, ¿no? Aparta eso Escucharme Tengo tres patatas más picantes del mundo O sea, tengo tres cajas como esta ¿Qué hacemos? Vale, vos lo coméis vosotros tres Y ya está No, no Todos los mayores de 18 Sí, es verdad En la caja pone mayores de 18 Si no Yo tengo 17 años, así que no puedo Yo 15 Pero, ¿qué decís, chicos? Si todos somos más de 18 ¿O sois tontos o qué? No, no, no No, no No, no Te estoy equivocando Yo tengo 17 que acabamos de hacer Así que imposible Venga, Guille Que no se lo creamos Ni tu abuela Vale, yo me voy a abrir Que están picando Así que me voy abajo a abrir Sí, yo la acompaño Me parece que sea alguien peligroso Algo Claro, claro Déjame, déjame Guau Guau, chicas Ya has estado un montonazo, eh Literal que se lo has enseñado Y ya no has asustado Claro, tío No, os imagináis lo tocho que es Harta, harta Coméselos para que lo prueben, tío Vale, pues voy a ir donde están ellos, ¿vale? Me voy a poner una camiseta roja Para cagarles más, ¿sabes? En plan rojo, rojo Y todas esas cosas, Maximusquad Lo más importante es que es que es Hasta el final del vídeo Porque creo que a la hora de probarlo Va a ser súper mega ultra torcho Y súper mega ultra divertido No olvidéis suscribiros al canal Porque aquí ahora soñamos todos los días vlogs 8.40 Y la gente se activa la alarma a las 8.39 Efectivamente, a las 8.39 Para llegar a los primeros Porque si llegáis los primeros Deis un pedazo de like Y comentéis que es lo que pasa Que os damos un corazón Un súper corazón, Maximusquad Alarma a las 8.39 Absolutamente todos los días Para llegar a los primeros Y cuántos likes en este vídeo Para comernos algo súper mega ultra ácido 75.000 75.000 likes Y comemos la chuche Más ácida del mundo Pero también vosotras Bueno, vale, el ácido me gusta Va, va Bueno, me cambio y vamos para abajo Bro, bro, bro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo qué sé, un suscriptor o algo Está aquí picando ¿Os imagináis que le damos La patata más picante del mundo Al suscriptor primero? ¿Qué vas a dar una patata como esta? No, no quiero saber nada A lo mejor lo matas, eh A ver, el chaval es mayor Pero no sé si va a poder aguantar esto Porque esto es una maldita locura Que lleva Carolina Piper ¿Qué hacemos, chicos? Bajamos y le preguntamos A ver si quiere o no A ver, se le podría preguntar Y depende de cómo veamos Cómo funciona esta patata Pero ahí está la cosa Si el suscriptor se muerde Pues ya no Ya no la probamos nosotros Pero bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Y si se atreve a probar El primero La patata más picante del mundo Hola, ¿qué tal? Hola, Alberto Escúchame, estamos grabando un vídeo De la patata más picante del mundo Nosotros no nos atrevemos a probarla Pero quizá si tú, no sé Si tú entras la pruebas, yo qué sé Pero eso no es muy peligroso A ver, no Eso lo dicen para los vídeos solo Y dicen que sí, que no más Yo creo real que lo exagera muchísimo Yo creo muchísimo, muchísimo, muchísimo Sí, seguramente Entonces nosotros no nos atrevemos a probarla Entonces estamos buscando a un voluntario A un valiente A un valiente Que somos buenos carones Tú cuántos años tienes? Yo tengo 18 años Vale, tienes 18 años en mayor de edad Si se muere no pasa nada, chicos Vale, vale, vale Si se muere está bien No, 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 no Que no pica, no, no pica Buah, qué miedo Vale, pues voy a preguntarle a mi madre A ver si nos deja y te digo algo Vale, perfecto Como acepte, te lo juro Será el mejor día he vivido Mirarlos ahí Me está llamando su madre Mirad He venido a la casa de los chicos De los youtubers Y me han ofrecido la bastante más que desde el mundo Mamá, ¿qué hago? Depende de cómo se llama A lo mejor dice que no lo hago Vale, chicos Ya he hablado con mi madre Y me deja ¡Mamá! ¡Mamá! Bien, bien Me gusta, me gusta Pues pasa, ¿cómo te llamas? Javier, encantado Encantado, Javi Venga, pasa Bienvenido a la Maximo House Javier Valiente lo vamos a llamar Vamos a intentar preparar absolutamente todo Porque tampoco queremos que pase absolutamente nada Estoy un poco nervioso A ver qué es lo que pasa A ver si de verdad es tan tan picante o no Hola, Mar Pues mirad, chicos Aquí tenemos justamente la patata más picante del mundo Así que vamos a abrirla Hemos preparado un montonazo de aguas Un montonazo de leche por si acaso Las niñas están arriba Porque tampoco yo quiero dar un mal ejemplo Y que las chicas digan ¡Ostras! Y esto... A ver qué es esto Y que se lo coman, ¿sabéis? ¿Tú estás preparado para comerte esto? ¿Te gusta el picante? ¿Te gusta el picante? Sí, de normal sí que me gusta Vale, bueno Te gusta el picante O sea, no vas a notar nada Y ya te digo A ver, yo creo que picará Pero que tampoco picará tanto Joder, si no picará Mira esto Y mira todo lo que lleva Lleva todos los picores fuertes ¿Entonces por qué no te la comes tú? Bueno, primero que se la toma Javi Y después ya veremos Viene justamente la patata más picante del mundo Y detrás pone Rip Vale, tú estás seguro que estás preparado para comerte esto Estoy listo Vale, vamos a hacer un poquito de hueco Así que todo para afuera Todo para afuera Esto dejamos aquí La leche acepta Es que tiene una mala pinta, macho Es que pone Rip atrás, bro Venga, yo no pienso tocar esto, vamos Ni aunque me paguen ahora mismo Yo, de hecho, es que incluso me aparto Porque no sé quién puede salir de ahí dentro ¿Queréis oler la gondola ahora? Venga, va Venga, va A ver, se acalará, se acalará, se acalará Pica fuerte Huele fuerte ¡Oh, no! ¡Hostia! ¡Hostia, menudo color! ¡Penudo color más raro! Max, no, no te acerques tú a esta patata ¡Hostia! ¡Que huele muy fuerte! ¡Oh, huele a basura, tío! ¡Que huele a basura! ¡Max, no! ¡Que huele súper fuerte! ¡Que huele a basura! ¡Vuele a basura! Estoy temblando ya, tú ¡Huele a basura! ¿Te atreves o no? Ya que estamos aquí, lo voy a hacer Vale, antes de nada Si te pasa algo, no es nuestra culpa O sea, eres mayor de edad Así que has aceptado tú esto Y no te hemos obligado Vale Vale, perfecto Estoy listo Javi, ¿tú puedes? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Adentro! Yo creo que no ha picado ¡Hostia! Yo creo que no ha picado tanto Yo creo que no ha picado tanto ¡Hostia! 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 ¡Tres! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Huele a sacer! ¡Huele a sacer! ¡Huele a sacer! ¡Huele a sacer! No, 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 no Vale Javi, ¿qué es lo que más te pica? Al principio es tranquilo, pero luego ya la boca es horrible ¿Pero qué es lo que te pica? La... 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 La lengua, la lengua, la lengua ¿La lengua, la garganta o no? No, la garganta no es la lengua, sobre todo ¡No, no, no! ¡Está temblando! ¡Purecito está temblando! ¡Diradle la mano! ¿Te comerías otra? Ni de broma ¡Me da vueltas dos más que tenemos! ¡Se ha acabado dos litros de leche en menos de dos minutos! ¡Buah, está temblando, eh, real! Yo soy ruso, a mí me da igual A mí, ni picante ni leches ¿Eres así el chulo? Pues claro que eres el más chulo que vosotros Sí, pues venga, pero te da más chulo que eres Mucho blablabla, mucho blablabla Buah, de verdad que hay pico monte, es que no os atrevéis ninguna a comerosla A ver, tampoco digas que no os atrevemos Porque a mí me da igual Una mini patata A mí también me da igual, si seguro que estás exagerando todo No, no, de verdad que no estoy exagerando nada Vale, venga, vamos a probarla todos Y vamos a ver qué es lo que nos pasa Vale, Maximo Squad, han pasado unos 5 minutos Y mirad cómo está, ¿estás bien, Javi? Más o menos, eh ¿Qué es más o menos? Mal ¿Estás muy mal, nivel? Nivel 20 de mal Venga, chicos Javi, yo tengo esto para ti, si quieres Otra, y aquí hay otra Toda tuya, suficiente he tenido ¿No quieres suerte, seguro? De verdad que no quiero más Pues bueno, Guille Calvo, os toca a vosotros Pero antes, Maximo Squad Para hacer absolutamente todo lo de la patata más picante del mundo Os voy a explicar una cosa que os va a gustar muchísimo Y es que básicamente, aparte de absolutamente todos los libros y de la máxima agenda de arte en el tsunami máximo Que ya sabéis que es el libro más vendido en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa Hemos hecho la reposición de los tops Y es que hemos vuelto a reponer absolutamente todos los tops de absolutamente todas las tallas Tanto el de Ari, tanto el de Artadona Están guapísimos Y ya no los vamos a reponer nada más O sea, las tallas y los colores que se agoten ya no van a salir nunca más Así que decídselo a vuestros padres porque es el momento de comprar ahora mismo Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Y por cierto, no os olvidéis que el día 23 a las 8.40 publicaremos el vlog más triste de absolutamente todo en mi canal Y es la despedida de Martina Es decir, que Martina se va por y para siempre Claro, ella no lo sabe ni las chicas tampoco lo saben Así que va a ser una auténtica aliada Pero bueno, estáis muy atentos, el 23 a las 8.40 a ver qué es lo que pasa, cómo reacciona absolutamente todos Sobre todo cómo reacciona Martina porque ya no tiene ni idea Y ahora sí que sí, es vuestro turno de vernos sufrir ¿Estáis preparados, chicos? Ehhh, no La verdad que no, que yo odio el picante, voy a morir Me está empezando ya a doler la barriga y ni la he abierto Yo creo que sois todos unos cagados y exageráis un montonazo las cosas Eh, la mitad, eh, yo no quiero más de la mitad ni de coña Sí, sí, vamos a partirnosla, que yo es que no aguanto muy bien esto, eh ¡Está negra, negra, negra! Es que, tío, no quiero, no quiero Es que está negra, tío Entonces, yo me como esto que lleve No, 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 no Mitad y mitad Ah, mitad y mitad, vale Mitad y mitad, ¿te parece justo? No ¿Para ti? No, para mí esta va Que sea más jugosita ¿Estáis preparados? Ehhh, no estoy preparado, la verdad Venga 3 2 1 Para adentro, para adentro, para adentro Vamos, 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 vamos ah y está poniendo roja la cabeza Roja Se le está poniendo la cabeza roja Calvo sensaciones Tiene leche en la calma y cuesta Cuesta respirar mucho estoy llorando mucho siento la boca me picaron los orgos ahora porque yo no tenia guantes calvo a nivel de munición pobre calvo dios mira no soy otro da una batería me hayes ojos y que puedes af rouge No puedo, no puedo Me siento soy muy mal amigo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Halo! 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 ¡Joder! ¡Que pica mucho! Bro que la última vez vomitamos en la piscina ¡Es agua! No te vas a comer de... no te vas a comer Pues chicos, voy a hablar rápido Con las chicas, porque lo están viendo Absolutamente todo desde la habitación Y a ver si me dejan probar a mí la última patata Más picante del mundo Y a ver qué es lo que me pasa a mí, porque creo que a mí No me va a pasar nada, porque soy el mundo amo Y vosotros sois todos unos cagados A ver qué te pasa a ti Chicas, chicos, me estáis flipando ¿O no? Madre mía, tanto de esa patata Real, esta patata está súper potente ¿Y sabéis quién es el próximo en probarla? ¿Quién? ¡El Horta! No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo la voy a probar Porque a mí seguro que no me hace nada Que no me va a hacer nada Que está bien, que está más fuerte Que tú y tiene mucho más que tú y le ha hecho mucho daño ¿Y qué? Pero Guillén podría estar Súper mega fuerte, básicamente Pero después es un cagao Igual que tú, Horta, tío A ver, ¿qué dices? Que no va a pasar absolutamente nada, chicas Que no va a pasar nada, porque yo Soy el más valiente absolutamente de todo el mundo Yo solo les digo A que lleve y al cabo que te dejan ahí un bote de leche O sea, a mí no estás mala Yo me voy Yo no voy a estar en ese momento Yo no voy a estar mirándote Solamente voy a verme el vlog porque me los veo todos Pero que sepas que yo no voy a estar ahí Y que yo me voy O sea, aquí a mí no No estáis malas, chicas O sea, ¿no vais a venir conmigo a probar la patata? Yo no, no sé Yo no voy a ir conmigo a probar la patata no voy a estar Lo que pasa es que vosotros os habéis tomado media patata, ¿vale? Así que yo me voy a tomar una entera Vale, pero vamos a hacer una cosa Que algo, ven conmigo un segundo Vamos a hablar una cosita Nada, no pasa nada Vamos a mirar a la Horta Dentro de la carne Bueno, ya estamos por aquí Ya estamos por aquí ¿Estás preparado, Horta? Estoy más que preparado, Maximo Squad A mí nada Ni nadie me va a hacer absolutamente nada Ya os digo yo Que vosotros, vuestra interpretación rara, súper extraña Así vamos Simplemente para el vídeo Yo hasta que no lo vea Yo no lo creo, Maximo Squad Es que es imposible Maximo Squad Darle un pedazo de like Cien mil pedazo de like Suscribiros al canal Porque este es súper épico Y chicos, venga, hacerme una guanta detrás Venga, así Lo único Venga, va Lo más o menos De aquí, venga, va 3, 2, 1 Para adentro Mételo, mételo Venga, tan valiente que eres Ahora que He complicado esto Un poquito Calma Que no puedo, calmo ¿Cómo no vas a poder? Que no puedo Ay, que se quede pillado Ahora que ¡Venga! ¿Qué no vas a poder? 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 se va a apagar a por favor sacame de aqui seguro que quieres que me saquen de aqui si no me saquen de aqui no me saque la contraseña vale si la tengo que machito asco que pica si no pasa tanto no pasa nada si pica si pica si pica pero se la esta que tanto pica tanto pica pero yo aguanto dios no le pica tanto no es que ruso el pica pero si 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 se esta picando si pica si pica una pica ahora quien se rie ahora quien se rie mirame en los ojos como sientes la lengua que te has acabado 3 botellas de agua que no hay mas pica que flipas pero es que tienes que beber leche con el agua pica mas que me da igual que leche la leche es para los malditos perdedores y mira como estas estas llorando estoy perfecto hermano ahora mismo cojo a Natalia y le doy un beso y que te oleria la boca fatal porque huele fatal esta patata hermano te lo juro que osea tienes los labios super hinchados para 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 me esta dando fuerte me empieza a picar los ojos me empieza a picar los ojos que pica un montonazo esto bro que yo tengo estomago llevo una hora y ya que me lo he tomado y tengo estomago es una basura eh hasta max se da cuenta de que le pica eh joder que estoy picando osea ahi ve 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 mira max tambien bebiendo a mi me duele la barriguita ahora mismo eh a mi tambien me doy un monton no pasa nada no pasa nada los dos somos rusos sobrevivemos al maximo una arcada que asco va a vomitar eh sal de aqui para la real que tengo he dado mi lengua ah la lengua es tensadisima ahora a ver vamos a ir todo el mundo al hospital por si acaso por si se nos ha roto algo aquí dentro maximo squad esto pica 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 que nos acerque max que nos acerque max y como siempre digo el hombre mas valiente de absolutamente todo internet de absolutamente todo youtube españa si queréis mas retos cien mil pedazos de likes en este super video yo soy harta y como siempre digo vive al maximo